Somos de la gloriosa juventud peronista Somos los herederos de Perón y de Vita ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! A pesar de la bomba y de los fusilamientos Los compañeros muertos, los desaparecidos Jamás nos han vencido ¡Ala, ala, ala, ala! Y jamás nos vencerán, nunca Porque nuestra juventud no va a dejar que nos venzan ¡Ay, Dios! Somos los invencibles Somos la juventud peronista de Perón, de Vita, de Néstor y Cristina ¡Esto fue hace 45 años! Hasta la victoria siempre, siempre Porque jamás nos van a ver vencidos ¡Chao! ¡Chao, muchachos peronistas! Todos un día triunfaremos ¡Chao, muchachos peronistas! ¡Chao, muchachos peronistas! ¡Chao, muchachos peronistas! ¡Chao, muchachos peronistas! Vos sos una planta Pero tu hermana me encanta Porque tienes de donde mover el jamón Cuando va la bailanta Vos sos una tierna Pero tu hermana me enferma Mientras tu amor me da paz Su mirada propaz me declara la guerra Ay, Dios! ¡Chao, muchachos peronistas! ¡Chao, muchachos peronistas! Cuida, tu hermana me dijeron mirá, mirá Marina mirá Marina qué barro, Cacho Castaña querido Cacho Castaña Pablo Granado todos talentosos, mirá Marina qué hace Marina mostrando Lola son todos amigos todos queridos amigos Cacho ni hablar, viste es lindo este homenaje hoy es viernes santo, jueves santo ahora explíqueme cómo es el jueves santo jueves santo es el día que lo crucifican yo no, la última cena jueves la última cena a ver, generalmente se hace el lavatorio de pies se abre el jueves santo con qué buena camarina y bueno, de santo no tiene nada la condecoraron en Londres por supuesto la mujer más elegante de la Argentina muchas gracias acá estamos próximamente los looks con los guantes para la gente que me pide guantes la hinchada pide guantes después de que se me rompe el zapato así que allí mira no, no que ordinaria que eso impecable después que monta búfalo se rompe el zapato algo pasar a la señora recolita elegante con guantes y mira por eso es mi familia regálame el zapato no tengo hoy hoy saben que hoy en este canal en este canal estuvo mi queridísima amiga esmeralda Mitre si no la lleva mucho el abogado que tiene mi queridísima amiga y hoy hablé con mi otra prima Dolores Dolores Mitre si dice voy para el campo Bavi ella es toda así con el marido para el campo le mandamos un beso a Dolores a Dolores un beso enorme voy para el campo y me está estallando el teléfono que dijo que no dijo nada un recordatorio para la familia nada más pero igual no dijo nada tan grave dijo que no se llevaban directamente que ella elegía con qué hermanos tratar y con qué hermanos no igualmente yo le digo a Esmeralda que la amo bonísima que estuvo es más a lo mejor iba a ocupar una de estas sillas pero después le digo a Esmeralda que no quería tener quilombo yo soy un cobarde con la gente de la nación pero no porque le tenga miedo a los ayer sino porque no entro en la pelea esa de porque a veces la manda el canal no entonces esperé un poco porque va a estar un día conmigo me encanta su estilo muy talentosa cambié de abogado pero todo nada está bien pero todo lo demás y me llamó llamé a mi prima que la otra más concheta se va en el campo bueno estaba con vos hoy esmeralda no estaban a la tarde con Cañera Mazocco conmigo con vos pero vení que Daniela te está masacrando al aire no mentira además la mejor con Esmeralda siempre es buena Esmeralda es muy linda viste que linda que es es divina personalmente más linda todavía sí pero es un problema de ellos de familia a mí no me toca nada así que claro escuchame una cosa estábamos con el pastor Jesse explicando que era el jueves del lavaje de pies como es claro hoy en la liturgia generalmente en la silencia se hace el lavado de pies ajá que simboliza que simboliza la humildad la humildad exacto mañana es la pasión de Cristo es la pasión y muerte de Cristo se lee toda la liturgia cuando habla de cuando a mí me aburre el pueblo ¿por qué? ¿por qué? es el día más triste mañana para los católicos está bien pero nosotros venimos días tristes para el día para arriba bueno pero mañana es el día más triste para los católicos es un día más para nosotros porque nosotros venimos días tristes es un día de luto para los católicos y después viene la resurrección a mí como era chico me llevaban a eso y me acuerdo que antes lo hacían en la calle y venía un niato con una cosa y otro que hacía que le pegaba y me daba mucha impresión a mí me parecía muy violento al pedo además es que la religión católica yo soy católico me parecía muy violenta mucha sangre mucha muerte mucho castigo mucho clavado por mi culpa por mi culpa ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó eso? ¿no fuiste al domingo de Ramos a la misa de Ramos el domingo? no voy a misa yo fui a la misa de Ramos el domingo yo también ¿querés un ramito? mira qué lindo no le traemos un ramito muy bien te agradezco no gracias no, no vos te vas a cocinar en el infierno claro me voy a poner un cacho de castaña pero vos te van a contar con todo a vos te van a poner como un pollo al despido pero me voy a contar con todo mis amigos va a ser el infierno masa vigre babi hay que tener fontina fontina cabeza estoy esperando a cópula y para quienes siguen manteniendo no comer carne y eso está complicadito también mira, mira escúchame acá sufrimos todos los días todos los días es una tortura no comemos carne nunca por el precio el viernes no comas carne no, si venimos hace dos años él dice es un día de guarda guardamos todos los días igual a ver está bien lo único a los pies dale pomada a los zapatos se te están muriendo a ver no soy la unia que con problemas ¿por qué los lustracos? una vainilla miren los zapatos menos brillo tiene que son opacos son opacos son opacos son opacos es cuero opaco es cuero opaco como el tuyo es cuero opaco mira lo que me pone defendeme es cuero opaco ay no va a comer carne bueno pero es por la empanada de vigilia madre por eso nada más babi la empanada no, una señora una jubilada y me dijo una tartita para economizar de atún que le pone calcita es que a los jubilados de hinchar las pelotas terminada la de la calle bueno hoy hay que hacer reír a la gente no sé cómo haremos venimos de un rating de mierda todo el día tratemos de levantar doctora sube, sube, sube hasta las nubes vamos sube 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 es la cámara ahí va ahí va ahí viene el elefante vuelta carnero el circo y ahora viene babi de una familia de rusos que ha venido de la familia circense él es el hombre torpedo babi el hombre torpedo el trico padre salte dice que sos una bala de 22 si sabrá piri de bala si sabrá piri de bala piri es nuestro productor que se va a comer más bala a la zona roja pará yo lo dije que había sido piri vos dijiste que había todos los calibres se comió bueno a mí no se metan conmigo ¿os vieron? bueno hoy es un día muy especial viste como hablan los curas son densos los curas a mí se me fue la yo no soy hipócrita por lo menos quiero no ser hipócrita por lo menos trato en lo posible de no convivir con la hipocresía después de algunas cosas que me pasaron en la vida perdí el óvulo subfrontal o sea que yo no tengo filtros todo como me entra en el balero largo y mal no me va no nos dimos cuenta no claro hablando del demonio mal no me va mal no me va porque uno cuando dice las cosas después mi querida Daniela mi querida Fabiola va a interpretar lo que yo digo yo siento que cuando decís las cosas que sentís va sacándote como la cebolla las catáfilas del sí ¿entendés? va sacándote ¿qué es el sándwich de ese? ¿eh? ¿de qué? ¿eh? ¿de un sándwich? ¡de pete! ¡de pete! cada vez que hablo de la iglesia me ponen eso entonces realmente no es por eso yo estoy muy desilusionado con la iglesia católica creo en Jesús pero también creo en el video les voy a explicar por qué no se enojen conmigo les pido por favor porque debemos tener tres personas mirando si hay dos que se enojan cagamos no se echan pero digo de haber existido el video en esa época ¿a cuánta gente Jesús le habrá dicho levántate y anda? había una enfermedad hay una enfermedad que se llama catalepsia por eso el velorio dura 24 horas antiguamente porque vos te podías despertar de la muerte porque era te mantenía en un estado latente a lo mejor como van pasando las historias alguien tenía catalepsia y Jesús iba diciendo levántate 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 tampoco dijo anda levántense están sentados ahí tirados como raña cuajo y uno que estaba muerto se levantó de la catalepsia es un milagro pasó Jesús y al otro día se levantó entonces yo creo que Jesús existió por supuesto tuvo 10 años hay que leerlo Jesús tuvo 10 años en la India Jesús no es nada más que el lavaje de pies y la última cena que tampoco se sabe mucho Jesús estuvo 10 años en la India estudiando meditación Jesús tiene que ver con el religar es muy difícil todo esto con la cabalá tiene que ver con la cabalá es la madre de todas las religiones 10 años Jesús estuvo estudiando estas religiones no voy a cuestionar quién soy yo un parásito para cuestionar a Jesús pero sí a la iglesia yo creo que la iglesia con todo respeto digo fue una empresa creada un ministerio creado para la domesticación del ser humano yo creo que el hombre nace con el libre arredrío y después la iglesia tiene una cúpula llena de perdones inventa el pecado que más o menos como el psicólogo te invento el problema vení a verme mañana o sea yo tengo el perdón de tus pecados y vení que te los perdono a cambio de eso dos ovejas más adelante un templo más adelante los campos más adelante la riqueza es lo que yo creo por eso creo en Dios soy católico pero no creo en la empresa iglesia respeto al papa no me falta el respeto así como no creo en los pastores porque los pastores vos viste que son una máquina de enganchar soledades y destrucciones la gente va esperando el refugio hay cosas que veo que no puedo creer bueno está bien tampoco soy más tiro a la religión judía que es la que está más cerca de la cabalá y está más cerca de la verdad a mí no me vas a decir que Noé llevaba dos pumas y dos gallinas y no se morfaron los pumas a la gallina porque no te lo creo igual no venía a hablar de religión hoy me salió esto espontáneamente por esta cosa que no tengo el óvulo subfrontal perfecto y largo las cosas venía a hablar de que yo apoyo mi ley yo voté a mi ley lo voy a apoyar todos estos años primero voté a Bullrich pero voté en contra de Cristina no voté a favor de ellos voté para sacarme a los delincuentes del gobierno de Cristina encima me gusta todo lo que está haciendo por un lado y por otro lado sufro por la gente que se queda sin laburo yo sería un hijo de puta si de venir acá y decir este está muy bien obvio lo digo echaron de de acá está bien está bien está bien ¿por qué? porque es acción y reacción para que la gente porque hoy me decían en la radio pero pensá que hay mucha gente que sirve en el laburo y que los están echando sí pensá que hace 20 años Cristina y Máximo y el marido empezaron a llenar las fuentes de gnocchi y que donde tenía que haber uno sentado que servía había 5 y hoy esa fuente de gnocchi está mezclada con el truco y hay que hacer una limpieza y paga el justo por el pecador pero no es grato ver que compañeros se despiden de canal 7 no es grato ver que la gente que sirve en telan se va ¿no? y nosotros tenemos la obligación de decir que nos solidarizamos con esos compañeros por sus reclamos porque nosotros también reclamamos pero no estamos de acuerdo que en el mismo banco se sienten 5 porque uno lo paga la empresa y 4 lo pagamos nosotros o sea por un lado tenés la sensación del Gin y el Jan ¿no? que estás contento que rajen 4 vagos pero por el otro lado estás triste porque echan a tu compañero creo que es así ¿no? lo que hay que entender es esto pero como viene Semana Santa y viene la Pascua y ahí está la hipocresía uno no es bueno dos días o tres días tampoco come chocolate ese domingo y tampoco usa una rama de olivos cuatro días al año uno si es bueno tiene que ser bueno todo el año si es una porquería todo el año y me acordé hoy que en una época yo estaba sin laburo y me quedó un trauma por una Semana Santa que me dijo la mamá de los chicos que era una santa no tenemos nada para comer y venían seis días seis días de Semana Santa cinco porque cuando el día laborable vos salís le pedís fiado al almacenero le pedís fiado al fiambrero que vas a comer a la casa del vecino pero cuando es Semana Santa o estos fereos que no merecemos los argentinos en un país que te ha hecho mierda tanto fereado es una mierda todo esto es muy difícil conseguir comida y no lo sabe el que no lo pasó y mientras uno está feliz eligiendo el precio de los los kinder ¿no? los burritos otro está desesperado porque no sabe si va a tener fideo para la noche no me gusta vivir en un país tan descompensado con una iglesia tan silenciosa que lo único que se fijan es en llegar al Domingo de Ramos creo que esto no tiene que dar que pensar a todos que esto no es una vendetta esto no es una esta casa en los sicilianos esto es un país donde somos todos hermanos hoy escuché a Erika Rivas tristemente la escuché con mucha vergüenza ajena hablar de una declaración de Guille Franchella y más allá del amor que siento por mi hermano Guille no dejo de reconocer que es un gran actor un gran tipo pero hay mucha envidia en la colonia ¿no? en esto al que triunfa que le va bien que bueno lo llaman hay que ir buscándolo entre las declaraciones de Erika Rivas que después si la tenés la ponemos hay una que es horrible porque dice más o menos algo así no me acuerdo más o menos sé como él piensa como ellos y yo me preguntaba Erika ¿quiénes son ellos? y me vi como ellos son un montón de hijos de puta que quieren que los compañeros pasen hambre que quieren que los que los canales se fundan que quieren que las radios se fundan que quieren que a los nenes los maten los autos cruzando al libertador pidiendo comida que quieren que el país se destruya y le digo pero disculpame Erika Rivas que no la la vi una vez personalmente con el ex marido ¿vos pensás eso de nosotros? ¿los ellos? ¿los que pensamos como Guillermo? o sea tan mal les hizo el kirchnerismo tanto les golpeó la nuca tan enfermos de odio están que piensan que ellos los de enfrente son esa gente horrible que van a salir a empalar gente y a clavarlos en el medio de la avenida de Santa Fe y que vos sos buena a ver a vos Erika Rivas y no me meto en la pelea porque no voy a contestar nada digo porque lo escuché a vos Erika Rivas a Cristina Kirchner a no a Florencia Peña porque yo creo que Florencia Peña se caga de risa de todas todas de ustedes pero ¿quién te da? a ver ¿dónde otorgaban el carnet de buen ciudadano? ¿dónde daban porque yo no fui a buscar ¿dónde daban el carnet de que soy mejor que el otro? ¿dónde daban el título de espléndido? porque que yo sepa o sea ¿cómo vamos a seguir soportando más allá de todo que lo soportamos 20 años ¿no? que un montón de resentidos de gente con la cabeza lavada de gente que tiene mucho problema en el barruro no vos viste mucho que estén catalogando al compañero que está enfrente como ellos a ver le hizo creer de verdad Cristina una ladrona que son una casta porque eso pasó hace mucho en Alemania Cristina les hizo creer que son una casta superior Cristina les hizo creer que del instituto patria salen con el premio nobel a la popularidad a ver porque lo escuché varias veces de ustedes Pablo Echari ellos ellos laburan en forma independiente ellos son contratados para hacer películas fabulosas ellos hacen programas con rating para levantar ellos producen teatro ellos hacen radio y tienen mucho rating ellos laburan independientemente ellos no lloran porque quieren cerrar el Inca ellos no buscan subsidios de la Universidad de San Martín de Avellaneda para que les paguen una película pedorra ellos no le cobran al Estado para hacer un show musical al contrario ellos regalan alguna función si les hace falta me pasó a mí no sé a Guillermo ellos hacen colecta para que se opere un nene del corazón ellos compran silla de ruedas y no gritan para dársela ni le piden que los vayan a ver a un acto la 9 de julio ellos ellos son los que se levantan todos los días y no pueden llegar por la 9 de julio que están los otros ellos rascándose la bola y prendiendo fuego las cubiertas ellos no organizan paro fíjate vos hoy es feriado y ellos estamos trabajando mi querida Erika no no somos tan malos los ellos somos diferentes ellos sacaron la cabeza de la palangana de mierda y no se la dejaron lavar ellos no fueron tan minúsculos como pensadores de comerse la mentira de un grupo de sinvergüenza que se quedaron con la patria a costilla de los otros que aplaudían como pelotudos en dos bandos los muy pelotudos y los muy vivos que por aplaudir hicieron 10 películas o 40 recitales por eso hoy le dije a los chicos no tengo editorial sin darme cuenta que tenía un montón de editorial es más la voy a cortar acá para no ser la más larga bueno Erika Rivas ellos somos nosotros no somos malos ni buenos simplemente nosotros a los otros ellos que Dios los perdone en el lago ubicado a pocos kilómetros de Ushuaia se puede navegar pescar bucear y también esconder plata de la corrupción plata de la corrupción Fabián Gutiérrez el ex secretario de Cristina asesinado en el Calafate construyó en 2013 a orillas del lago y sobre un lote de 11.000 metros cuadrados un lujoso hotel se llama Sur 54 Lodgy el complejo tiene más de una docena de habitaciones con hidromasaje conexión wifi leading con hogar un restaurante gourmet y hasta un muelle privado Gutiérrez procesado por lavado de dinero compró un barco catamarán de nombre Paraná para ofrecer excursiones por el lago lo pagó entonces 890.000 pesos el ex secretario que también desarrolló una pasión por la hotelería como el matrimonio K sacó un seguro para todo su emprendimiento por un monto total de 29.370.000 pesos así está hoy el lugar Gutiérrez siempre estuvo cerca del poder político y de la militancia peronista fue su secretario privado adjunto desde que llegó a la presidencia en 2007 hasta el año 2010 la escoltaba a toda hora y a veces le sostenía la cartera como sucedió en la gira internacional por Brasil en el año 2009 acá lo ves también junto a Cristina en una gira por Ecuador en septiembre de 2018 Fabián Gutiérrez fue detenido por el juez federal Claudio Bonadio se arrepintió lo procesaron por lavado y fue envergado por 900 millones de pesos cuando llegó de Santa Cruz en 2003 había declarado un patrimonio de 52.300 pesos de secretario privado se convirtió en otro santacruceño millonario con empresas y propiedades en distintas ciudades de la Argentina si todo lo que viste ahora te parece poco vas a ver que automóviles de lujo manejaba y ostentaba el ex secretario adjunto de Cristina Camp solo algunos un Porsche Boxster una camioneta Porsche Cayenne un Hammer y tres BMW llegó a administrar una concesionaria de autos de lujo en San Isidro donde se investiga todavía el ingreso de fondos no declarados para la compra de vehículos un secretario privado que amasó una fortuna en solo cinco años cerca del poder Mafalda el popular personaje de Quino solía decir nadie amasa una fortuna sin hacer harina a los demás bueno maravilloso muy bien estoy con dos por el aire maravilloso estando a Carlos este Fabián Gutiérrez a ver para entender que era el secretario de Cristina ayer se extrañó la cotorra siempre se extraña si Magui empezó con nada como todos los que viste dentro del kirchnerismo terminó con 36 casas varios autos laburó mucho laburó mucho el tema es que ahora se conoció Héctor Gambini lo cuenta muy bien en Clarín también yo lo voy consiguiendo el juicio porque está en las instancias finales ya el juicio por el asesinato de Fabián Gutiérrez que siempre vos mismo lo decías es muy sospechoso un hombre que fue procesado como decía la nata por los cuadernos y ocho meses después de todo ese procesamiento lo matan falta cuando hacíamos radio juntos en Radio 10 que no sé por qué me echaron decíamos que este chico fue muerto por otros dos chicos pero que unos días antes habían encontrado unas cajas raras sospechosas que una tía de él no sé había una historia y que después desaparece una mujer también tal cual después en otras circunstancias también la hermana y la madre de él también están procesadas no pero qué circunstancia la mujer que se desapareció no en un presunto robo se acuerdan un presunto no a él si no 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 a él lo van la mujer que desaparece deja la ropa en un muelle y desapareció nunca más una desaparecida en democracia en la casa dijeron que habían aparecido cajas cerradas con dinero que después ese dinero desapareció la tía la tía o la madre no sé qué mierda había visto y había denunciado y ahora con esto cierro y ahora durante el juicio se ventila que el teléfono de Gutiérrez que lo que hicieron peritar llegó a gendarmería ensobrado con un sobre pero estaba roto el sobre lo que interpretan es que alguien lo sacó borró borró lo volvió a guardar y se lo dio la famosa clave que tendría el amigo la famosa clave que se habla claro un amigo tiene la había un dato había un dato que lo esperaba una ram a los dos pibes claro que eran dos chulos supuestamente tampoco creamos que eran acá hubo mucho también en Ispan decía hay mucho crimen pasional que no es pasional seguro Bavi este era el que lo buleaban al que lo tiraban al suelo y le pegaban si voy a contar la anécdota me lo contó Huberti la víctima Huberti el ex titular de lo COVID en Pilar en lugar no este chico llegaba a la quinta presidencial y estaba Néstor el prócer Kirchner y con quien estaba con Muñoz entonces el chiste era peguémosle al puto peguémosle al puto peguémosle al puto y lo empezaron a patear en el piso a pegarle hasta que lo hacían llorar esto me lo contó Huberti no me lo contó un radical salía Cristina y decía ay no le peguen a mi putito no le peguen a mi putito los que no discriminan entonces ella hacía como que lo defendía era un paso de comedia donde el chiste porque Kirchner como gran cobarde cuando tenía guardaespata con todo cubierto le pegaba a todo el mundo era un violento de hecho le decían furia pero era violento porque era cobarde porque digamos que Néstor era el que la foto del colegio le decían mira el flaco boludo se vengó de todos bueno lo dice Majur en su libro la venganza del boludo que Kirchner fue la venganza del boludo bueno si hay que que haga trompada alguien vayan a buscarlo y con Cristina también Babi no comenten que había tenido algunos actos como de humillarla esto es mentira es un chiste no con Cristina también algunos actos de humillarla frente a gente comentar bueno si pero ahora le vamos a ver entonces si igual yo a ustedes los veo re tranquilos con esta información porque están acostumbrados a escuchar todo esto yo estoy como super sorprendida que un tipo que fue en serio parado o sea 5 años asistente de un presidente o de quien sea tenga 36 propiedades que que tenga esos autos autos que son incomprables aunque trabajes 20 años o sea 20, 100 100 años o sea pero digo ni ahorrando 20 años y te compraste 36 yo no puedo creer y cuando arrancó y después lo matan es como una serie es como una película y cuando arrancó que tenía un autosado y vivía en lo de los padres además en lo de los padres con un autosado y si te das esta fila imagínate lo que era el de al lado con voodoo y compañeras lo que pasa es que toda esta gente secretarios tienen mucha información muchísima información el tema del celular es muy importante reitero la prueba justamente cuando van a un allanamiento incautan un celular lo ponen en un sobre lo lacran todo llegó abierto ese sobre un amigo de él conocía una de las claves para destrabarlo claro y nunca lo llamaron a declarar hasta ahora pero la fiscal no fue la hija de Alicia Kirchner pero la policía la fiscal que investigó bueno pero esperá y la fiscal y la policía es de la época de Alicia Kirchner como gobernadora y tenía toda la justicia la hija como un buen mercado exacto bueno pero lo que pasa es que en el devenir de este trabajo uno se entera de muchas cosas obvio claro por ejemplo que pasó con Bochi y San Felice que tenía una super casa ¿sabes yo? frente a la quinta presidencial sobre la calle del costado ¿cuál es? billate billate con autos de colección de alta gama y entrada directamente a la quinta presidencial por el costado no por la entrada entonces que era era su casa ¿entrada VIP? claro uno de los tetaferros de máximo ahora hasta hace tres años San Felice duele de un hotel que habían encontrado último ahí en Capital era tetaferro de máximo ahora desapareció de la acción nadie investiga en este caso por ejemplo en el caso de Fabián Gutiérrez que además de matarlo se lleva en el cuerpo no era muy alto pero pesaba unos ochenta y pico noventa kilos hay una cuarta huella que nunca se investigó o sea que apareció y nunca encontraron de quien era esa cuarta huella en la casa de Gutiérrez allí en el sur digo todo es sospechoso todo el juicio se encamina que fue un homicidio en una ocasión de robo con pibes que los había citado y que se yo viste ahí se va a cerrar todo aprovecharon que el chico era homosexual para armarle la historia o la política lo que ha tenido siempre el peronismo también es que aquí el que cae en desgracia lo borra no es nuestro te hago una pregunta ¿qué pasó con la señora que desapareció en el sur que dejó la ropita doblada ni se investigó no se investigó nunca no se investigó nada yo te doy una cosa te doy un suicidio vamos a hacer un ejercicio busquémoslo en Google no debe estar ni un artículo periodístico sobre la mujer no, todo borrado debe haber dos artículos uno medio nos vamos de parte no, no, no digo probemos a ver, buscálo pero ¿cómo se llamaba? no me acuerdo yo no recuerdo cómo se llamaba pero ¿por qué mujer desaparecida? bolsos es muy difícil investigar en esos lugares donde hay feudos le digo al ministerio a la mujer que laburó tanto y llevó miles de millones de mangos Claudia Ferro fue una chica desaparecida en Capital que salió el ratón que te acordás que decía acá no está acá no está es una desaparecida en democracia nadie la buscó nunca vi un pañuelo verde pelear por ella ni un cartel ¿qué dice? ¿qué dice? Marcela López Marcela López la última no te imaginate 2021 y no apareció nunca por eso esta gente que hace este tipo de trabajo que gana tanta plata en tan poco tiempo a mí me saca son como dobles de riesgo es como que estás bien por un rato pero te podés morir en cualquier momento o sea porque desaparecen después nadie pregunta digo ¿dónde está esta gente? ¿dónde está esta mujer? ¿quién reclama? laburar con la mafia vos viste el padrino bueno, sí bueno, ellos no terminan ninguno en su casa jubilándose ahí está Marcela López terminan todos muertos la mafia te descarta pero Bavi es un gobierno yo quiero decir ¿por qué naturalizamos? yo fue un presidente fue un gobierno estaban ahí en lo público en algún punto los votamos digo ¿por qué? ¿cómo hablamos de mafia re natural? pero tenés una andanada de gente que rodeaba a esos funcionarios que se enriquecieron de manera desmedida en un país donde la gente no puede comer come un plato por día digo gente vos lo decías recién autos importados propiedades digo ¿de qué manera? todo pero es cierto no se investía nada el jefe de él el otro que estaba en esa pelea que vos contaste como era Muñoz Muñoz tenía tenía Turcan Turcancaicos Turcancaicos la parte más cara del Caribe ahora mirá hace poco descubrieron una propiedad de 500 millones de dólares creo que en St. Thomas para hacer un desarrollo hotelero plata argentina negra vos viste que hayan investigado de quien era la guita no aparte mejor no investigar eso yo voy a Miami yo voy a Miami y me dicen eso es de tal eso es de tal esos estacionamientos son de este de Muñoz aquello del costado yo me he encontrado con funcionarios kirchneristas que te dicen no digas nada que me viste acá lavando guita es más uno me enseñó como se hacía con la plata le digo como hacen para lavar guita comprar acá propiedades tipo Ozark tipo la serie enseñan como como lavar como lavar plata compras en comisión bueno hoy hablé con una persona muy amiga un tipo grande profesional que suele viajar por una cuestión profesional a Estados Unidos me dice Javier lo mismo que decís vos la cantidad de propiedades que tienen los argentinos en Miami son dueños de medio Miami te asombra porque vos decís eso es de un argentino aquel vive en un argentino hoy hablábamos de esto te cuento una más dice como pasaban la guita no voy a dar nombres un día yo estaba en medio del reo de la plata navegando en un velero estaba por comprarme un auto y no tenía la plata le digo al amigo del velero no sé si invertir 20 mil dólares más para ese auto me piden 20 más yo ganaba dulce le dije esperá que no te dé 20 mil dólares yo te lo presto leí todo traeme 20 lucas apareció una lancha con tres motores que venía de Puerto Rico Madero el tipo era de la SIDE el leíto este que estaba vinculado al tema costeque y santidad ajá y trae un sobre con 20 mil dólares a nada me lo devolvés cuando querés no 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 dejalo y me explicó de Puerto Madero sale una lancha de estas con 40 millones de dólares en el medio del río de la plata los pasan intercambio a un velero el velero vuelve a la guardería en Uruguay chao bueno pero vos mismo explicabas cuando muchas veces cruzas Uruguay nadie nadie te paga nadie te pida no es decir no tiene nafta en prefectura no tiene combustible de dos motores le anda uno como los patrulleros acá en la provincia de Buenos Aires está loco es un colador yo pregunto pero por qué mi ley se mete con la motosierra a cortar ciertas cosas a aumentar tal cosa y tal otra y no se mete acá con toda esta plata y todo esto mi ley mi ley por qué no se mete en esto bueno dicen che mira acá porque es la justicia la justicia tiene que investigar ahí pero bueno la reforma en la mi ley es lo que dice la doctora si vos salís y decís y le pido a los jueces que tienen la causa que apuren el presidente puede pedirlo puede pedirlo pero no es intromisión de poder no pero si vos no es el ministro de justicia que tiene que intromisión de poder es que castiguen no que juzguen si el presidente dice apuren los trámites no debería ir a la par yo la verdad lo que creo todo esto es suposición lo que yo creo es que hay un pacto de políticos que si vos me tocaste volteo no es casual que Cristina Kirchner haya desaparecido no esté en ningún lado y está que nadie la nombra nadie habla de las causas chicos pongamos los huevos y lo digo a todos los periodistas no mismo la que romper la pelota con elegante vayan a buscar donde está Cristina donde está la plata de los argentinos te digo por qué porque está muy bien aguantar la respiración abajo del agua como estamos ahora pero tráeme la guita que me afanaste o nos olvidamos de esa guita es que la que más está denunciando el tema de corrupción es Sandra Petovelo en Capital Humano son muchos miles de millones de dólares muchos miles que nos faltan punto uno vos viste que alguna vez alguien haya caído preso alguno que otro nunca y por eso se se va con privilidad y todo eso dos alguien devolvió guita alguna vez el único fue José López porque le encontraron los bolsos porque era más evidente y son portables están llamando un paro general y le digo a la gente no se deje usar más por los sindicatos porque el sindicato a usted lo lleva un paro a usted lo echan el sindicalista conserva el trabajo el gremialista conserva el trabajo pero usted se queda colgado de la brocha porque no ponen la cara por usted que lo echa dice no los que echaron de Canal 7 no van a ir una mierda y lo van a echar igual no están convocando a que vayan masivamente a los puestos de trabajo que es su suero José Santiago no bueno están echados por los sindicatos que ignoren el telegrama de despido y ojo porque también hablaron de ir a los ministerios te voy a explicar cuando en esta silla en cambio de estar Magui te ponían cinco kirchneristas ñoquis el sindicato no dijo no no ahí labura Magui déjenla te metió los cinco ñoquis en todo arriba entonces viene un ñato vamos al paro al paro de todo vamos a hacer mierda vamos a voltear a mi ley él sigue laburando con todo Moyano cuántos gobiernos se cayeron con Moyano sí volviendo al tema de Fabián Gutiérrez el secretario de Cristina digo como los secretarios y es parte de lo que decía Daniela como los secretarios tienen propiedades porque tienen que distribuir y tienen que tener testaferros fundamentalmente porque imaginate vos un secretario que quiere cagar a una presidente a un presidente a un gerente dura 10 minutos pero además el gran problema de los Kirchner en un momento fue donde guardamos tanta guita que nos robamos por supuesto uno un funcionario de Kirchner tenía la guita embolsada en fardos que una agencia pro no sé cuánto se lo cuidaba y lo tenía adentro de un lugar enorme blindado en fardos con una oliva podrido a los dólares entonces realmente por eso hicieron los hoteles también pero esa guita es nuestra obvio pero pará tuviste dos momentos de ver dinero y de verguita iba a decir eso y me lo frene justo no una la de José López bolso con dólares la verdad que no se podía cambiar tanto dólar que estaba el cepo el cepo extremo y el otro cuando contaban la plata en la rosadita esto es bueno recordarlo para la sérica arriba de la vida porque parece ser que nosotros ahí están los sellos estamos en claro estamos en contra de ellos que fueron impolutos que fueron tan buenos y que nosotros lo único que queremos es que vuelva la dictadura no nosotros queremos armar una república tranquila va a salir de modo brazo uno para papá uno para mamá salir tranquilo no queremos ni narcotráfico ni más chorro en el estado queremos cambiar por eso todavía a pesar de que vas a buscar el huevo más chico para tus nietos porque tres es muchaguita seguimos soportando mi ley y lo vamos a soportar por lo menos en mi caso hasta ver si lo limpia pero que lo haga no me boludees peleándote con el de Colombia con el de México pelotudeces no titanes en el ritmo empezá lo que le tienen que decir al presidente de Colombia decíselo a los chorros argentinos porque yo veo que hay mucha pelea para afuera pero poca justicia para adentro entonces a mí con que me cambien un cuadro no me satisface yo veo que están echando gente y duele estamos todos ajustados y duele estamos todos apretados los argentinos y duele bueno que este dolor sea para renacer y no sea para terminar muriendo entonces le digo también al presidente déjese hinchar las pelotas ya andá abriendo focos de conflicto bueno él dice que se está defendiendo de los ataques no 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 que deje de joder que no se defienda de nada que nos defienda porque sabe que pasa yo soy presidente bañada y empiezo a tuitear y a pelearme con aquel con aquel y cuando gobierno además no te olvides y esto le pasó a Cristina que a cada uno que lastimas después te espera con un bate de béisbol porque la ida y la vuelta son la misma estoy a favor de él que le dijo el de Colombia que era Hitler bueno el de Colombia es un turro vos no si el de México es un imbécil vos no claro bueno pero es una persona contestataria no por ahí pero llega un momento entiendo pero no sé si en su entorno también se lo deben aconsejar hay que contestarle al pueblo pero llega un momento en donde tiene que callarse un poco y entender que no podés ganarte un enemigo por ignorancia nunca no te ganes un enemigo por ignorancia por las dudas a mí me lo mirá la pelea querés ver la pelea ahora vamos a mí me lo enseñó Daniel Haddad no contesté y si le contestás contestarle al presidente de Estados Unidos no un cuatro de copas no y para pelear se necesitan dos mirá el clip mirá el clip si que es el fondo de un socialista es una basura es excremento humano un comunista asesino que está hundiendo a Colombia los atacan no tienen ni idea que es comunismo y que es socialismo el presidente Petro dice que usted no sabe que es comunismo que le dice al presidente Petro de Colombia que está hundiendo a los colombianos o sea que es una plaga de tal para los propios colombianos la carnicería que es Venezuela es verdaderamente inaudito lo mismo que la isla cárcel de Cuba o sea entonces después hay otros casos que van camino a digamos como el caso de Colombia con el señor Petro bueno mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista comunista lo que ha dicho el señor presidente de Argentina contra nuestro presidente acepta todo el país tanto gobierno como oposición siento que buena parte sino todo bueno la verdad lo que dice tiene razón lo tiene que agarrar Daniela lo tiene que escuchar un poco tiene que evolucionar es un presidente de la nación o es un panelista de televisión bueno hay relaciones históricas con Venezuela con Colombia con Colombia fundamentalmente bueno salió a defenderlo Alberto Fernández grabó este mundo salió a defenderlo ¿a presidente? ¿a mi ley? no imagínate me extrañó porque no puedo dormir igual está bueno escuchar un poquito de no tanta diplomacia paren un poco tampoco al extremo ya está la diplomacia no decimos nada tampoco es para eso yo eso se lo banco se lo banco hasta ahí tampoco al extremo tiene razón Daniela y además te agrego algo todos estos presidentes más allá que la forma de mi ley entre todos le dieron con un ñoca a mi ley pero cuando estaba en campaña le dieron con un ñoca ahora es presidente yo digo que vos sos una ellos en ese momento eran presidentes también pero tenés relaciones comerciales después de México con relaciones comerciales con Colombia tenés relaciones comerciales lo que último que se pierde son las relaciones comerciales pero mirá justamente lo que está diciendo vos lo que dijo mi ley está bien que me agredan y está mal que yo me defienda una cosa es con Maduro donde hay dictadura ¿y qué tiene que ver? ¿sabes cómo me huele a mí? pero Colombia no tiene una democracia me huele a una pelea de chicos él me pegó primero sí, está bien lo que dice que ningún presidente está a la altura de la presidencia pero no te tenés que bajar porque son todos medio pelo Bavi una cosa es que le pegue a Venezuela Cuba y a Nicaragua y otra cosa es que le pegue a Colombia pero si te hablan mal de vos pero perdón dijo que era Hitler ¿qué me está diciendo? dijo que era Hitler no, y en este contexto igual económico no importa era el presidente yo digo que vos sos chorro en campaña y después no pasa nada y se te dijeron tanta cosa con Patricia Bullrich es el presidente del otro país que lo está diciendo bueno, pero es otro país tiene razón lo que dice la doctora hay una diplomacia en el medio no, diplomacia no dijo que era Hitler lo único que me queda de todo es que Alfonsín no lo hubiera hecho y menos en menos no se hubieran atrevido la barbaridad que le dijo Milei a Alfonsín pero Milei no estamos a la altura con los presidentes que necesitamos todos 19 de abril Teatro Rex en Tararila Teatro Rex que le gusta a Jesse Departamento de Colonia Colonia Teatro Rex que está Bavi 20 de abril el hotel casino Nogaró de Punta del Este 21 de abril el hotel de Radisson de Montevideo hay dos por uno sacándolo con Club del País las entradas están en venta por Habitab ¿cómo es? no, en Larga Fila en Colonia repetí por favor en Habitab exactamente lo tengo acá ahí está las entradas se sacan por Habitab ve larga hacete gracioso en el programa anterior que es un sepulcro dale, mirá que me voy querés que tu auto mandate querés que tu auto tenga mejor aroma para los que volviste andate porque escuchame lo que te digo antes eras más simpático te agrandaron cuando no había nadie que te dieron en ese programa te creíste Mauro Viale bajá bajá dejáte pegar de nuevo hagamos los PNT que vivimos de esto y te podés ir después de donde estás con Mariana vos ¿por qué me voy a ir? porque te veo todo el día estoy podrido ¿qué huele? yo necesito ganar plata pero vos sabés lo que es ver un programa escúchame como se llama el director Rolando Graña Graña disculpame Rolo ¿sabés lo que es? levantarte a la mañana y ponés un programa y terminás a 12 de la noche tenemos los huevos así ponés a otra persona no tenés nada el enano polvorita no que tiene hijos que mantener tiene hijos que mantener bueno yo también tengo nietos ahora me estás mirando a Javier a la mañana ¿pero qué te paga? un peso nada te paga no pero tenés a Javier a la mañana ¿qué te metes conmigo? arreglame que sos más cercano al otro que al presidente anda está en campaña pavo lo trajimos ahora que te sacan el otro voy a empezar a sacar horas ahora vuelve todo el mundo ahora te vas a sacar pelado te vas a sacar préstamo yo acá como los jugadores de fútbol escúchame y al 8 volvemos a este canal A24 y gracias al aire que nos dio toda la pantalla dosis y hay un poto y sin nada ¿querés que tu auto tenga mejor aroma? ¿querés que brille como nuevo? elegí Walker elegí la mejor línea de cosméticos del mercado para el automotor tu viaje de aromas y fragancias Walker te invita a vivir cosmética y belleza para tu auto con Walker fresco y brillante con Walker Walker fresco y brillante quedará es un viaje de aromas y fragancias para tu auto Walker Walker cosmética para autos si tenés alajas de oro y las querés vender 77.000 pesos de gramos de oro elegí Star Joyas relojes Rolex Cartier Paté Philippe está en avenida alvear 1551 va bien pleno recoleta 4 3 15 1400 Star Joyas para vender sus alajas brillantes monedas de oro y relojes de marca Stark Joyas cotice al instante vía whatsapp al 11 6 8 6 8 6 7 6 7 7 avenida alvear 1551 recoleta Stark Joyas superamos cualquier precio no se decían a mí como se dice Bacelón Constantin Bacelón Constantin Constantin no pero el francés se escribe Constantin Constantin pero el francés tiene un ahí Constantin recordá que yo soy Jessy Inver regálale soy procedente francés son más tanos que los macarrones todos los días hablamos de incertidumbre de inseguridad ya saben que para estar tranquilos el único lugar que les puedo recomendar es Ingot brinda un servicio único de alquiler de cajas de seguridad y sala de reuniones estamos en Nordelta Córdoba Punta del Este y también en Flores en el nuevo Quilmes Plaza Ingot es la verdadera seguridad Ingot llegó a Latinoamérica aplicando la más alta tecnología al servicio de alquiler de cajas de seguridad un espacio exclusivo donde confidencialidad flexibilidad y seguridad se unen en un mismo lugar Ingot vení conocemos la cantidad estúpida de seguirse este hombre es una metralladora de decir boludeces se despertó Unión Ganadera tenemos novedades para vos porque ahora nuestros packs tienen nuevo diseño nos renovamos babi pero manteniendo siempre la misma calidad que te enamora Unión Ganadera amor de familia Dice que es francés yo también a lo mejor tenemos algún familia en común son familias somos familias mi abuela son igualitas claro Eugenie es la que paró 7 batallones dale babi no te distraigas vos no seguís poniendo a tu perro papeles trapos toda una basura la gente se patina yo te lo soluciono ahora que tengo que ponerle Master Pet porque contiene un componente atrayente natural que le enseña a tu mascota donde hacer sus necesidades sin ensuciar la casa educas sin retos a tu mascota con Master Pet Llegó Master Pet Ecológico el paño educativo más grueso con los nuevos paños sanitarios y carpetas de césped sintético Master Pet se terminaron los olores desagradables y la suciedad por toda la casa educas sin retos a tus mascotas con Master Pet Llega Megadeth a Buenos Aires en abril con un show increíble se presentan en el Movistar Arena exactamente ahí estamos en 14, 15 y 16 Megadeth Megadeth Crash the World Tour Movistar Arena por estradas agotadas nueva función 16 de abril compra tus entradas en movistararena.com.ar Megadeth una noche épica produce 8 Music en recuperación después de una vida tortuosa que han llevado hombres buenos Lucichi, Fallares todos los miércoles de abril 20, 30 recién salidito de voto Teatro Piccadilly entras en meta por Plateaner vaya a verlo los va a disfrutar muchísimo Teatro Piccadilly los cuatro miércoles que vienen bueno y nos queda un socaro más Star Joyas cotizan Avería Alvear 1551 en pleno Recoleta tengo para contarte Babi paga 77 mil pesos el gramo de oro muy bien bueno quedó algo adentro la encuesta la encuesta la encuesta la encuesta la hiciste vos no lo hicimos no lo hicimos si no la hicimos que van a tirar bueno como estamos como estuvimos hoy bastante alto gracias equipo gracias equipo algo que van a tirar que van a tirar la encuesta